Recuerde que para obtener un buen fuego, lo más importante es la leña. Tratar de hacer bastantes partículas pequeñas. Lo cual nos ayudará para un principio, que haya braza, que haya de todo para poder iniciar un juego. Es muy difícil en áreas húmedas que cada país, con diferentes condiciones tiene, principalmente Costa Rica, que es muy húmedo. Pero bueno, todos los días se aprende algo diferente. Todos los días se puede ver y hacer, ya que mucha gente se ha perdido. Con un poquito de fuego les puede solucionar un problema grande. Frío, comida e incluso para poder ser buscados en determinado momento. Entre más delgado sea la leña, más fácil podrá tener brazas, lo cual le permita crear una fogata bien grande. Tiempo, paciencia, calma, elementos. No es necesario usar piedras. Tenemos un encendedor, tenemos un montón de métodos que podemos usar en la mochila. No pesan ni dos kilos todos esos instrumentos y te salvarán la vida. A muchos no les gustan porque muchos quieren ser el Belgris, John Stamford o todas esas gente que practican eso. Yo, entre más cosas lleve para sobrevivir, estoy más tranquilo porque depende de mi vida, de muchas cosas.